Desde pronto amanecer hasta que se pone el sol, alabar el nombre de Dios. Desde pronto amanecer hasta que se pone el sol, alabar el nombre de Dios. Con amor y emoción cantaré, bailaré y aplaudiré. Con el corazón, el nombre de Dios, el nombre de Dios. Desde pronto amanecer hasta que se pone el sol, alabar el nombre de Dios. Desde pronto amanecer hasta que se pone el sol, alabar el nombre de Dios. Con amor y emoción cantaré, bailaré y aplaudiré. Con el corazón, el nombre de Dios, el nombre de Dios. Hola, muy buenos días. ¿Cómo amanecen hoy? ¿Todos estamos así? Sí, yo también estoy feliz. Estoy muy contenta de poder comenzar el día compartiendo con ustedes. Hoy vamos a aprender algo muy importante, como todo lo que aprendemos en estos raticos al comenzar nuestro día de vacacional. ¿Saben? Este ratico, con mis vídeos, me sale, se llama Encuentros con Papito Dios. ¿Y por qué se llama Encuentros con Papito Dios? Porque es un espacio especial donde preparamos el corazón para recibir una enseñanza linda. ¿Estás atento? ¿Estás listo? ¿Quieres aprender algo muy importante hoy? Bueno, entonces quiero que abras tu corazón y que abras tus oídos y que me pongas mucha atención. Porque lo que te voy a enseñar hoy te va a ayudar a ti a ser una mejor persona. Vas a ser mejor amigo, mejor hijo, mejor hermano, mejor hijo de Papá Dios. ¡Claro que sí! ¿Por qué? Porque esto que te voy a enseñar hoy es muy importante y a veces no lo sabemos. Lo hacemos, pero no lo sabemos. Uy, ¿de qué me vas a hablar, Miss Bibi? Pues escucha, te voy a hablar de que a veces las personas, tanto los niños como los adultos, nos ponemos unas máscaras. Pero no son de superhéroe, no, no, no. No son máscaras para salir a pedir dulces el día de Halloween, no, tampoco. Son unas mascaritas invisibles que nos inventamos para decir que estamos, por ejemplo, bien cuando no lo estamos. Son unas mascaritas que no se ven, pero que hacen mucho daño al corazoncito, que nos hacen mucho daño a nosotros como personas. Porque no estamos diciendo la verdad. Te voy a poner un ejemplo. Mi mamá me regaña y yo me pongo muy bravo, porque me parece que mi mamita de pronto fue un poquito fuerte conmigo y me habló duro y se puso muy brava. Y entonces yo me puse muy triste, muy triste. El corazoncito se me puso muy, muy triste. Y en vez de mostrar mi tristeza, yo dejo que salga un enojo muy fuerte y me pongo la máscara del enojo. Y empiezo a tirar cosas, y empiezo a patear, y empiezo a tirar puertas, y me encierro en mi cuarto. Y alguien entra y me dice, ¿qué te pasa? Y mi respuesta es, vete de aquí que estoy bravo. Pero sabes, tú no estás bravo. Tú tienes puesta una mascarita que dice que estás bravo. Pero realmente lo que hay en tu corazón es tristeza. Si ves que hay una diferencia, entonces tenemos que aprender a quitarnos las mascaritas, a mirar dentro del corazoncito, ¿cómo me siento ahora? ¿Estoy bravo o estoy triste? Eso no es tan fácil. Tienes que ser muy valiente para tú poderte decir la verdad. ¿Sí me estás entendiendo? En la semana pasada, Misale nos hizo un video precioso sobre las emociones. Y nos habló de los colores de las emociones. Y yo recuerdo mucho que la alegría era amarilla, y la tristeza era azulita, y el miedo era negro, y la rabia era de color rojo. Pues bien, de pronto los colores que tú te pones no se ven, pero se sienten. Pero lo que quiero enseñarte hoy es que tú aprendas a decir realmente cómo te estás sintiendo. Si tienes miedo, no quiere decir que no seas valiente. Todos podemos sentir miedo. Si tienes rabia, no siempre estás bravo. O sea que es... Se puede decir, tengo rabia en este momento. Estoy muy molesto por lo que me hiciste. Y si estás triste, no debes ponerte una mascarita de bravo, sino decir, me dolió lo que me hiciste, y no me gustó que me hablaras así. Por eso estoy triste. Y entonces aprendes a decir la verdad sobre tus emociones. Y eso te va a hacer un niño muy sano y muy feliz. Y entonces la alegría, que es de color amarillo, que es del color del sol, va a estar siempre en tu corazón. ¿Viste qué belleza? Hoy, cuando terminemos de hacer nuestra oración, porque no podemos en este momento que hemos aprendido esto tan importante, no decirle a Pambito Dios que necesitamos su ayuda para poderlo hacer. Así que acuérdate que la semana pasada también te di el número de teléfono para llamar al cielo. Y es muy facilito. Lo que pasa es que para tú llamar a Papá Dios, tienes que pensar solo en Papá Dios. Vas a hablar con Él. Así que cuando vayas a llamar a Papá Dios, junta tus manitos, cierra tus ojitos y marca el teléfono, que es la oración. ¿Estás listo? ¿Listo para hablar con Papito Dios al comenzar este día? Pues te invito en este momento, porque yo también quiero llamarlo por teléfono. Juntemos nuestras manitos, cerremos nuestros ojitos, y Papito Dios nos atiende enseguida porque nos ama mucho. Vamos a decirle, Papito Dios, muchas gracias por atender siempre mi oración. Gracias por amarme con un amor que no me cabe en el corazón. Tu amor, Papito Dios, es muy grande. Quiero pedirte, en este día, que me ayudes a descubrir cuáles son mis emociones. Que me ayudes a ser valiente y a decir siempre la verdad. A no ponerme máscaras invisibles. Quiero ser un niño feliz, un niño sano, con un corazón lindo, para que tú estés feliz dentro de mí, Papá Dios. Te amo, te amo mucho. Y a ti, Mamita María, también te amo mucho. Te regalo mi corazón para que siempre vivas en él. Amén, amén y amén. Amén. Amén.